... Nació en Barcelona un 15 de noviembre de 1979. Maestro de la oratoria y fundador del Partido Ciutadans con tan solo 27 años, hoy estará sentado frente a 12 mujeres sin piedad. Albert Rivera nació con un don, el arte de la oratoria a lo que se une su pasión por el derecho y la política, que le llevó a liderar el Partido Ciutadans con tan solo 27 años y llegar a candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña en las elecciones de 2006. Este joven político va a por todas. Ha llegado a salir a hombros de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona para protestar contra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Soy aficionado a los toros. No me gustan. A mí no me gustan. Y creo que a mucha gente no le gustan. Pero eso tiene que llevarnos a votar para prohibirlos. Además, al candidato a la presidencia del gobierno más joven de la historia de la democracia se le recuerda por su original manera de atraer votantes, con un desnudo que protagonizó el carter electoral de la campaña y por el que muchos le recuerdan. Su capacidad dialéctica le llevó en su etapa universitaria a ganar una liga de equipos de debates y también le ha llevado a colaborar como jurado en un talent show de oratoria política. Amante de las motos, la natación y el waterpolo, Albert Rivera ama su tierra a Cataluña, pero también a España y por eso apuesta por superar la obsesión identitaria. Albert Rivera, muy buenas noches. Bienvenido a 12 Mujeres sin Piedad. Buenas noches. La primera pregunta parece que es prácticamente obligada después de llevar semanas oyendo las amenazas independentistas y demás. Sin embargo, vamos a dejar un poquito aparcada esta pregunta y nos vamos a quedar con las amenazas, porque en 2007 recibiste en tu domicilio cartas con amenazas de muerte diciendo que si en un plazo de dos meses no abandonabas tu política en contra del nacionalismo, pues que se te iban a complicar un poquito las cosas, ¿no? Es obvio que no lo hiciste y por eso te lo pregunto, ¿merece la pena poner en riesgo tu vida y la de tu familia por la política? Bueno, merece la pena dar la cara. Evidentemente miedo hay que tener en la vida. No tener miedo es de ser un irresponsable, un inconsciente. Pero el miedo también significa defender unas ideas y no solo por mí, sino por miles y miles de personas a las que represento en un parlamento. Es evidente que la parte política, digamos, la parte familiar de la política es la que menos me gusta. Yo le doy la cara y me expongo, pero que tenga que recibir en mi mujer o mi hija o mis padres cartas de este tipo o señalar el negocio de mis padres con una diana u otras cosas que he sufrido, desde luego, sí que te hacen plantearte a veces si vale la pena. Pero al día siguiente de aquellas amenazas uno se plantea lo contrario. Es decir, y si no lo hacemos, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Sólo los que tienen el poder y los que tienen la oficialidad dominan y ese tipo de amenazas son las que se establecen? ¿O vamos a ser cobardes y vamos a salir corriendo? Yo creo que vale la pena y desde luego no solo por mí, sino por muchos catalanes que así lo quieren. Albert, hablamos del gobierno, ahora cambiamos de tema radical. Miles de manifestaciones en tan solo ni un año de legislatura del gobierno de Rajoy, descontento popular por los recortes. ¿Va a aguantar los cuatro años? Yo creo que va a ser difícil porque Rajoy no es que esté solo decepcionando a los que no le votaron, sino está decepcionando a gente que le votó. Y eso demuestra que es un presidente que en ocho meses ha bajado 15 puntos de intención de voto y que tiene una parte muy crítica, insisto, de muchos autónomos, mucho pequeño empresario, mucho profesional liberal, funcionarios. En definitiva, mucha gente que confió en él para sacar a Zapatero. Yo creo que España tiene ese problema, que es que a veces no se vota con orgullo aquello que quiere, sino contra otro. Y claro, Zapatero todos sabemos que seguramente es el peor presidente que ha tenido España en estos últimos 30 años, pero Rajoy en poco tiempo ha decepcionado a muchísima gente. Por tanto, se me hace difícil pensar que sin reformas de Estado, sin reformas profundas, sin ser valiente, pueda seguir. Yo creo que España necesita ahora más que nunca política de altura y no solo gestores que miren hacia otro lado ante los problemas como los que estamos viendo. Alberto, de padre catalán y de madre andaluza. Yo soy andaluza. Una preguntita rápida, ¿me entiende cuando hablo? Por supuesto. ¿Hablas como en la mitad de mi familia? Son dos comunidades autónomas diferentes, relación con las dos. Y nada, yo te preguntaba porque quería saber tu opinión, porque en las pasadas elecciones generales el señor Durán y Lleida dijo que los andaluces hablamos raro. ¿Qué opinas? Bueno, a mí me parece una falta de respeto absoluta y me parece que hay políticos que del enfrentamiento entre españoles hacen su forma, su modus vivendi. Durán y Lleida, Puchercós, otros líderes nacionalistas se dedican a mirar por encima del hombro al resto de españoles. A mí me parece que es una política de la mitad. Es peligroso porque al final se da un enfrentamiento territorial entre ciudadanos que no tienen culpa. Cuando estos señores dicen que están todo el día los andaluces en el bar o sin pagar impuestos o viviendo de la subvención, mi pregunta es, ¿y Durán y Lleida y su Cataluña oficial no viven de la subvención? ¿Y no hay muchos casos de corrupción que han azotado a Unión Democrática, a Convergencia, a costa de todos los españoles también? Me parece absurdo porque al final la dicotomía no es por dónde has nacido, de tu origen o tu lengua, sino al final es ciudadanos y responsables públicos. Y hay algunos responsables públicos que desde luego con ese tipo de políticas lo único que hacen es enfrentarnos. Yo cuando me hacen escoger entre Cataluña o Andalucía o España, es imposible, a veces lo explico, es que literalmente me haces escoger entre mi corazón, entre mi gente, entre mi madre, mi padre, mis abuelos. Entonces hay muchos catalanes y la mayoría españoles que queremos seguir viviendo conjuntamente y es un momento para decir sin complejos y bien alto que estamos mejor unidos. Albert, por aquí detrás. Por aquí detrás. Yo quería, bueno está también un poquito relacionado, pero quería hablar del Barça y de Sandro Roussel. El señor Roussel antes de ser presidente del Barça llevaba un discurso en el que decía que quería desligarse completamente de la etapa de la porta y no ligar en ningún momento el Barça con la política. Y resulta que en las últimas semanas nos hemos encontrado con un Sandro Roussel más independentista que nunca hasta el punto de que en el último clásico hemos visto que del mosaico que se hace en el Camp Nou han desaparecido incluso los colores del Barça. ¿Te sorprende ese cambio de discurso? Pues debo decir que sí, porque yo fui de aquellos culés y de aquellos ciudadanos que con la porta pues estábamos muy cabreados por la utilización que hacía del Barça. Muchas personas conocidas como Loquillo, como el presidente Cantabria, Revilla, otros culés digamos conocidos también retiraron ese apoyo o esa presencia en el Camp Nou muchas veces hasta que se fuera a la puerta. Pasó esa etapa, Roussel llegó con un tono moderado diciendo que no iba a hacer política con el deporte. Un gesto que tuvo por ejemplo al principio que es reconocer la importancia de las peñas del Barça fuera de Cataluña en otras partes de España. Eso me pareció un gesto que le honra y yo de hecho me preguntaban públicamente y Roussel entre comillas era el candidato que mejor me parecía como culé y como aficionado al Barça. Dicho eso me ha sorprendido lamentablemente, negativamente lo que ha hecho Roussel. Yo creo que se está dejando llevar por intentar ser más la porta que la porta, por intentar compensar ese futuro que parece que la porta puede tener intereses de volver a presentarse al Barça. Y yo le pediría a Roussel y a su junta directiva, con la que algunas personas conozco incluso, que se olviden de la política, que hagan deporte y fútbol, que el Barça es muy grande, igual que lo es el Madrid y otros clubes de los mejores clubes del mundo que están en este país. Y que olviden por favor que los campos de fútbol no son para hacer meetings ni para poner banderas de ningún tipo, son para partidos de fútbol como el que hemos visto esta semana. Hemos visto en el vídeo que fuiste campeón de oratoria durante tus años en la universidad y también jurado en un concurso que buscaba al mejor orador. Entonces yo te voy a pedir que recuperes esa faceta de juez, que mires a la pantalla y nos hables, ahora saldrán unas imágenes. De la capacidad, del liderazgo y de la elocuencia de estos personajes, de Rajoy, por ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Tengo que escuchar o tengo que opinar? No, 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 tienes que opinar, solo vemos la foto y ya me imagino que les tenemos todos escuchados. A mí esto es tremendamente difícil y pedante porque darle clases a un presidente de gobierno no me gusta. Pero desde el punto de vista de oratorio yo creo que Rajoy es un tío, perdón, una persona, un presidente, que en la tribuna del Parlamento es un buen diputado. Cuando tiene los discursos preparados es un buen orador, pero me parece que le falta carisma, le falta cierto gancho, le falta salirse de lo común. Y por poner un ejemplo contrario, que hacía justo lo contrario, Felipe González a lo mejor era un líder que tenía eso. Eso que le falta a lo mejor a Mariano Rajoy, ahora no hablo de ideologías, hablo solamente de oratorio. Sí, solo de su capacidad de transmitir. Me parece que es un buen diputado, pero presidente de gobierno en un momento como este yo creo que se necesita más. No solo ser un buen diputado, sino tener un liderazgo moral, tener una capacidad de carisma para llevar a la sociedad detrás en un momento muy difícil para España. Vale, vemos otra imagen, a ver qué opinas de Rubalcaba como orador. Bueno, Rubalcaba yo creo que es un buen portavoz, todos los periodistas dicen que ha estado llevando la peor etapa del gobierno socialista siendo el portavoz, lidiando unas ruedas de prensa muy complicadas, justificando lo injustificable, lo que hacía Zapatero en muchos casos, y en ese sentido tiene mérito, aunque sea la contra, ha sabido ser un buen portavoz. Ahora bien, en el debate, por ejemplo, que vimos entre candidatos, se le ve un poco más nervioso, yo creo que es un portavoz de regate corto, es decir, más que de grandes discursos, de salirse viendo una rueda de prensa, de dominar la escena periodística, pero tampoco creo que sea, hasta la fecha lleva muchos años en política, tampoco hay ningún discurso de Rubalcaba que conozcamos ni tengamos en memoria. Vale, y ya la tercera imagen, a ver qué te parece, a ver si la tenemos. Bueno, no sale, pero sería una imagen, Esperanza Aguirre, que ya no está en primera línea política, como ya dice, pero desde luego se ha hablado mucho de ella. Bueno, a mí me parece que Esperanza Aguirre tiene justo eso que le faltaba a Rajoy, ese punto de, ese gancho, esa ocurrencia, ese ejemplo, el ejemplo que puso con Paris Hilton, muy recordado por algunos, del convento en la Asamblea de Madrid, es decir, tiene ese punto que hace que la gente entienda lo que dice, y en política creo que es fundamental hacerse entender, y a Esperanza Aguirre se le entiende todo, incluso cuando se equivoca, cuando mete la pata fuera de micros, también se le entiende, y a mí me parece que que se te entienda cuando tu principal función es comunicarte con alguien, es fundamental, por tanto, como comunicadora, me parece que es una gran comunicadora, insisto, a pesar de que a veces se le olvide hacer el micro. Ya no está en política, pero a muchos se la imaginaban más de presidenta que al propio Rajoy, tú eres de esa. Ahí no lo sé, pero desde luego ese punto por encima que decíamos de no solo ser un buen diputado, un buen gestor, sino tener un carisma como Esperanza, pues ese es el estilo yo creo de gente que puede mover, y yo creo que dejar indiferente tampoco es bueno, es decir, a veces hay gente que deja indiferente, no te acuerdas, no son memorables, y ella pues no deja indiferente, a los que le votan yo creo que están muy contentos con ella, y eso es bueno porque al final representas a quien te vota, y habrá gente que no le guste, bueno, pues que vote a otro, a mí me parece bastante más sensato decir lo que eres, exponerte y a quien no le guste que vote a otro. Albert, has comentado en alguna ocasión que apostaste por la política para evitar, bueno, para acabar por ese circo en que se había convertido, pero han pasado los años y sigue siendo un circo, ¿crees que estás, bueno, te sientes dentro de ese circo? Bueno, más que circo, yo creo que es un sistema en el que formalmente somos una democracia, pero hay muchas cosas que la hacen más que un circo, una especie de parodia o de teatro, ¿no? O sea, hay que ver el hemiciclo, todo lo que pasa ahí. No importa una parte de teatralidad, el parlamentarismo, por ejemplo, se ha perdido, es decir, ya no importa lo que digas en la tribuna, se importan solo los votos y que alguien levante la mano y vote, ya no importa tanto los diálogos o los debates entre parlamentarios, como hace años se veía en el Congreso, sino eso se ha perdido un poco. Yo creo que la política es algo que debe ser la actividad más leal y más fiel que alguien puede hacer por su sociedad, y hay que recuperar eso. Yo no reniego de la política, a mí me parece que renegar de ella es malo, pero sí que hay que transformarla, hay que reformarla. No vale esto de que cuatro o cinco cúpulas de partidos se repartan la justicia, las televisiones, los sindicatos, las patronales, las subvenciones. Parece que eso está haciendo que la gente, como dice el CIS, ¿no? El segundo problema de los españoles somos los representantes políticos. Algunos llevamos cinco años en esto y nos duele, y algunos llevan treinta y les da igual. Entonces yo creo que la clave es preguntarse qué se está haciendo mal desde la política, desde los partidos sobre todo, que yo creo que es el gran problema, cómo funcionan los partidos políticos en España, y a partir de ahí transformarla para hacerlo algo noble. Yo creo que la política debe ser algo absolutamente loable y noble de quien da una parte de su vida para su sociedad o su país. Hablabas hace un segundo de lo importante al ver que es que un discurso llegue a los ciudadanos, que los españoles entiendan precisamente este discurso, y precisamente el tuyo, muchos han acusado que el discurso alberribera, que el discurso por tanto de ciudadanos, no llega a los ciudadanos, que es un discurso vacío de contenido, que es un discurso únicamente antinacionalista y que no tiene propuestas a otros niveles. ¿Qué tienes que decirles a todos aquellos? Bueno, pues que son libres de opinarlo. Lo que pasa es que los discursos de contenido se llenan con programa, con ideas, con propuestas, y desde luego nosotros las hacemos. Pero entiendo que haya gente que le moleste, que haya nuevos partidos, que le moleste la crítica. Yo creo que una labor fundamental, cuando uno está en la oposición, es hacer oposición. Lo digo porque a veces hay líderes políticos, le ha pasado a Montilla, le pasa a Artur Mas con nosotros, que nos dicen eso, precisamente, nos acusan de demagogia, de populismo, de otras cosas, pero claro, tú le haces propuestas y votan en contra. Quieres luchar contra la corrupción y se oponen. Quieres cambiar la electoral y votan en contra. Por tanto, voy a seguir defendiendo eso a pesar de que a los que gobiernan les moleste, que a alguien les haga oposición. La oposición democrática es fundamental para controlar el poder. Y luego es legítimo que hayan pactos para los temas de Estado, para los temas importantes. No me preocupa demasiado, la verdad, porque creo que a veces quien critica eso solo hay que ver qué pretende y, por tanto, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Pues vamos a hablar un poco de ese programa electoral, porque el 25 de noviembre hay elecciones en Cataluña. ¿Cuál es la propuesta estrella, o cuál diría que es la propuesta estrella de Ciudadanos? Bueno, hay una situación que, lamentablemente, el nacionalismo nos ha conducido a ella. Estamos debatiendo si queremos levantar fronteras o no dentro de nuestro país, si queremos cambiar el pasaporte. Y, por tanto, la propuesta estrella es que España y que Cataluña dentro de España y dentro de Europa sigamos más fuertes y reformando este país de arriba a abajo. Es decir, a mí me parece que la solución a lo que pasa en Cataluña no es más nacionalismo o más separatismo o levantar fronteras. Hay que cambiar gobiernos, hay que cambiar leyes como la ley electoral, como la ley de partidos. Hay que reformar la democracia española, porque la democracia española está mal, no solo en Cataluña. Por tanto, nuestra propuesta estrella es reformar, pero no romper el país. Yo creo que cuando una cosa no funciona, uno tiene que plantearse cómo arreglarla, no cómo destrozarla más. Y, desde luego, lo que hace el nacionalismo es, como solución al problema, crear un gran problema, levantarnos fronteras y hacer un conflicto de donde no existe. Por tanto, nuestra propuesta principal va a ser unir, tejer lazos y puentes entre el conjunto de españoles y la gente debe saber que en Cataluña muchos catalanes estamos defendiendo que queremos seguir siendo españoles y nos tienen que ayudar de una manera u otra, porque estas elecciones no son solo catalanas, son unas elecciones españolas en toda regla. Albert, con la situación que está viviendo actualmente Cataluña, esta petición de independencia, ¿qué te dice la gente por la calle? ¿Te pide ayuda? ¿Te pide que hables por ellos? ¿O todo lo contrario? ¿El clamor popular de independencia es grande? Bueno, hay de todo. Lo que sí que es cierto, hay gente que es separatista y, por tanto, a quien defiende la unión como nosotros o la convivencia, pues nos tiene como el enemigo público. Pero bueno, eso es buena señal. Quiere decir que nos identifican como los que trabajamos por la convivencia y no por la separación. Pero la gente sí que es verdad que en Cataluña hay una mayoría, o como mínimo una parte muy importante de la sociedad, ya veremos cuánta, pues que no habla. Que no habla porque a veces en una reunión tiene miedo a decir que no es nacionalista, porque hay un debate, digamos, una legitimidad moral que está dando el gobierno al separatismo, que cuando alguien se opone y dice, oiga, no, pues yo no me quiero separar del resto de españoles, ya te ponen la etiqueta encima, ¿no? Y nosotros queremos ser un poco la voz de eso y por eso mucha gente nos identifica. Estas últimas semanas, desde el 11 de septiembre de la manifestación, sí que es cierto que empresarios, mucha gente que hasta la fecha estaba como, digamos, más latente, más tranquila, pues ha llamado mucho y se ha puesto en contacto conmigo y con muchos de mis compañeros diciendo ¿qué vamos a hacer? Esto va en serio. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esto no pase? Hay preocupación en Cataluña de una parte de la sociedad. Seguramente no es la que hace más ruido, seguramente no es la que tiene subvenciones, no es la que sale en TV3, no es la que tiene el apoyo de Artur Mas, pero esa otra Cataluña existe, hay que darle voz y además tiene que tener buena relación con el conjunto de españoles porque estamos en el mismo barco. Vamos a ver un momento que seguro que recuerdas. Tiene su cosa que sin ser torero te saquen a hombros por la puerta grande de la monumental. Bueno, y lo que tiene más cosa es que sea la primera vez que vas a una plaza de toros. Es decir, ese día fue la primera vez que iba a una plaza de toros. La primera vez que me brindaban un toro, evidentemente, me lo brindó Serafín Marín, el torero catalán amigo mío, me brindó un toro y a alguien que no le gustan los toros le pasó lo mejor del mundo, que es lo indultaron. Por lo tanto, el toro quedó vivo. Y además de eso, pues gente de la plaza nos sacó a hombros ahí con Serafín, con la bandera catalana y con la bandera española. Yo creo que fue un día muy emocionante, la gente gritando libertad, muy triste por otra parte, ¿no? Porque, fíjese, yo fui a esa plaza y lo dije, digo, no he ido nunca, pero si lo van a prohibir, aquí estoy. Es decir, no se trata de defender solo lo que a ti te gusta, se trata de defender las libertades. Y por tanto, yo respeto muchísimo a la gente que no va a los toros, de hecho, yo no había ido nunca, respeto a quien le gusta. Ahora, lo que no respeto tanto es la intolerancia. Y hay gente que llama simplemente asesino al que se acerca a una plaza de toros, paga una entrada a una actividad legal y a una empresa que pone en marcha un espectáculo. Ese día fue emocionante, pero es verdad que, justamente, paradójicamente Ciudadanos tiene la sede hoy delante de la monumental. Y a veces lo pienso, la veo desde el despacho en la plaza, ¿no? Y pienso, hombre, pues cuánta gente que es aficionada a los toros se está yendo a Francia, a Zaragoza, a Valencia a verlos, porque hay unos señores que así lo han decidido, no porque hayan convencido a la gente, sino porque han puesto un decreto, una ley para prohibirlo. A mí las prohibiciones, en general, me gustan poco. Prohibiciones aparte, hace unos minutos ha dicho usted que, bueno, los ciudadanos se sienten totalmente desarraigados de los políticos, es una de las preocupaciones en el CIS, también, bueno, imagínese que no existe para nada Ciudadanos, no existe su partido político, y se siente identificado con muchos de esos españoles que están saliendo a las calles porque, precisamente, no sienten ningún tipo de representatividad en el Parlamento. ¿Qué haría usted? Pues a mí me parece que todos los movimientos que está habiendo, especialmente, hay grupos en Internet que están recogiendo firmas para cambiar la electoral, gente que está saliendo como el 15M para un cambio en el sistema político de partidos, para la relación con el sistema financiero de la política. Yo todo eso lo suscribo 100%, a veces lo he comentado con algún compañero, digo, mira, si no estuviera en la posición que estoy, seguramente como miles y miles de españoles que están de acuerdo con eso, pues en algún momento hubiera estado en alguna de esas concentraciones, simplemente porque creo que la democracia es ciudadanía y al final en este país somos un poco súbditos, estamos acostumbrados a que el poder nos domine y a decir amén y simplemente cumplir con lo que nos mandan. Y yo creo que la democracia no es eso, a mí me gusta mucho más el concepto anglosajón donde el ciudadano es quien manda, quien paga los impuestos y hay una frase que yo utilizo a veces con ciudadanos que me votan, que digo que yo soy su asalariado, usted manda, por tanto, yo soy hijo de comerciantes, a mí me han enseñado que catalán se dice quien paga mana, quien no, quien paga, manda. Por tanto, el ciudadano manda y el político está al servicio del ciudadano, hasta que eso no sea un mandamiento fundamental. En la política española no arreglaremos eso, por tanto, me siento identificado, intento que mi partido ya lo hace en los puntos del programa, en la medida de lo posible, dentro de las instituciones, defienda esos cambios y esas reformas democráticas que necesitamos. Antes hablaba de dos partes de la sociedad catalana, una que busca la integración dentro de España y otra que busca la independencia. Vamos a hablar de estos últimos, porque lo cierto es que los datos dicen que si Cataluña se independizara, el PIB caería a más de 50.000 millones de euros, tardaría unos 10 años en integrarse en la zona euro. Los catalanes que piden la independencia son conscientes de ello, ¿se han parado a pensarlo, que esto no sería un camino de rosas? Yo creo que hay dos tipos, y en las encuestas se está viendo, dos tipos de personas que defienden la separación o la independencia. Unos que dicen que simplemente quieren dejar de ser españoles, odian el hecho de ser españoles, no quieren ser españoles, son solo catalanes y no quieren seguir siéndolo, aunque les cueste dinero, aunque les vaya peor, por tanto, hay un 20% que se independentiza, pero luego hay una parte que está creciendo, que es esa a la que se le ha vendido, que la solución a este país que está en crisis, como es España, crisis política y económica, es separarse, y que eso sea la panacea, y que un poco más, pues Artur Mas abrirá el Mediterráneo, como si fuera Moisés y nos iremos detrás de él. Pues no, mire, nos vamos a ahogar todos, si hacemos vamos detrás de Artur Mas, porque los expertos efectivamente dicen lo contrario, que Cataluña perdería 7.500 euros de renta per cápita anuales, que el resto de España perdería entre 4.000 y 5.000, por tanto, es un mal negocio para todos, es un mal negocio para los catalanes, y es un mal negocio para el resto de españoles, y eso es importante también, porque a veces en estas pugnas territoriales nos subimos al monte y nos ponemos la boina o la barretina y empezamos que se vayan, o pues que nos vamos, bueno, pues no, mire, esto es interesante para todos, y España lo que necesita, insisto, es reformarla, a mí no me gustan muchas veces las decisiones que toma el gobierno de España ni el gobierno de la Generalitat, pero oiga, no voy a cambiar mi nacionalidad por un mal gobierno, por una mala decisión política, lo que hago es trabajar por mi país, y en eso yo creo que a los ciudadanos hay que meterles en la cabeza también, ayudar a que entiendan que la solución no es levantar fronteras, que estamos en un mundo que derriba fronteras y que la Unión Europea debe ser más fuerte, se llama Unión Europea, no se llama Desunión Europea, es ir contra el signo de los tiempos estos de la separación. Albert, segunda ronda, te voy a pedir que vayas un poquito más rápido, un poquito más breve en tus respuestas y ya nosotras nos vamos ajustando. Además de ser presidente de tu partido, eres licenciado en Derecho, y por eso me gustaría saber, después de oír tantas veces que la ley electoral es injusta, antes lo comentabas, que habría que cambiarla, si a ti también te lo parece y si es así, ¿por qué no se hace nada? Porque sí, de cara a las próximas elecciones la cambiamos, pero bueno, siempre surge algo, ahora Artur Mas con la independencia. Mira, una ley electoral con listas abiertas donde votemos a nuestros diputados y no a los partidos, sino que pongamos con una crucecita qué diputados queremos y de qué partidos. Una ley que obliga a los partidos a ser democráticos, que hagamos primarias obligatoriamente, algunos lo hacemos voluntariamente, pero que lo hagan todos, hay algunos que no saben ni lo que significa. Una ley que reduzca el gasto electoral de las campañas electorales, que es un derroche brutal. Todo eso es lo que hay que hacer, una ley donde un ciudadano valga su voto lo mismo. Hoy hay zonas de España donde vale casi... Sí, sí, pero ¿por qué no se hace? Bueno, a eso voy, no se hace porque hay partidos que con una reforma a esa electoral perderían poder. El poder estaría en manos de los ciudadanos, y no de las cúpulas de los partidos. El ejemplo es de las listas abiertas. Si los ciudadanos escogen, ya no escoge el secretario general de un partido, escogen los ciudadanos. Si hay primarias, escogen los militantes, no el secretario o el presidente de un partido. Por tanto, lo que hay que hacer es quitarle el poder a las cúpulas, separar los poderes de la nación y darle el poder a los ciudadanos. Es como una especie de devolución del poder al ciudadano. Yo creo que eso no se hace porque ni a PP ni a PSOE, ni a nacionalistas especialmente, que salen beneficiados, les interesa. Y por eso, aunque algunos lo proponemos y lo sometemos a votación, siempre perdemos las votaciones. Hay que seguir intentándolo, ¿no? Porque los ciudadanos sí que lo quieren, pero los partidos, los mayoritarios no lo quieren. Antes hablabas de independentismo. ¿Independentismo fomentado por el estado de las autonomías, quizás? Bueno, fomentado por el gobierno autonómico de Cataluña. Es decir, el gobierno autonómico dedica casi 2.000 millones anuales a la construcción nacional, que llaman. Es decir, desde televisiones públicas hasta subvenciones, plataformas independentistas, embajadas. Es decir, todo un entramado para construir un estado a partir de otro. Y eso no es el estado autonómico. El estado autonómico es bienestar, salud, servicios sociales, educación. Les importa más construirse un estado y construirse una nación catalana que no el bienestar de los catalanes. La parte de Cataluña, Galicia, Asturias, Andalucía, todas las comunidades autónomas, ¿crees en el estado de las autonomías? ¿Crees que debería haber un estado más centralista? ¿Se debería quitar competencias, demasiado poder? Yo creo que el problema del estado de las autonomías es cómo lo hemos desarrollado y quién lo gobierna. Es decir, un estado autonómico con gente leal al frente de la autonomía que se dedica a gestionar sus impuestos y a dar servicios, no es problema. Ahora, si tenemos gente como Artur Mas, que dice que se va a saltar la Constitución, o gente como el Endacari y Barreche, que quiere romper por la mitad de la Constitución, ese es el problema. Por tanto, el problema es el nacionalismo, allí donde gobiernan, y luego otros partidos, que ahí se suma socialistas y PP, que han hecho el mimetismo, copiar, ¿no? Ah, pues si ellos tienen esto, yo también. Valencia tiene embajadas, como Cataluña, y algunos tienen televisiones públicas con 2.000 trabajadores, también. Entonces, es un problema de copiar. Los nacionalistas han ido pidiendo para construirse estados y los otros partidos nacionales han ido copiando eso y haciendo de esto casi un Frankenstein, ¿no? O sea, digamos, un monstruo con muy buen corazón, pero que puede llegar a matar. Y España en este momento necesita reformar el estado y plantearse si ese estado autonómico tiene que ser una descentralización administrativa o tiene que ser 17 miniestados. Yo, desde luego, apuesto por la primera más que por la segunda. La gran reforma que le falta, ¿no? Yo creo que es la gran reforma con mayúsculas. Yo voy a citar a uno de los grandes, como fue Unamuno, que Unamuno decía que el nacionalismo se curaba viajando. No lo digo yo, lo decía Unamuno. Y entonces, yo quería que aconsejaras a algún nacionalista qué parte de España debería de viajar para que se nos acercase más. Pues mira, deberían ir a ver a la Alhambra, por ejemplo. Por supuesto. Iba a decir, por favor, no olvide Granada. Deberían ir a la Alhambra y que vieran lo que pasaba en aquellos siglos ya en Andalucía. Deberían ir a Salamanca y ver la Universidad de Salamanca. Deberían venir más por Madrid y ver que los madrileños no están cada día pensando en los catalanes, sino que tienen muchos otros problemas que no pensar en Cataluña. Deberían ir al norte de España y ver que es verdad que hay batasunos en el País Vasco, pero es verdad que el norte de España no cuestiona para nada la unión con el resto de españoles. Yo creo que España es un país que hay que visitarlo, hay que patearlo, como se dice, porque es maravilloso ver lo diferente que somos y a la vez lo que tenemos en común. Eso, desde luego, es lo mejor. Algunos viajan fuera, pero por España viajan poco. Por tanto, el programa Seneca este, por ejemplo, que hacen los universitarios, me parece muy bien que puedan desplazarse porque se quita mucho la mentira. Eso de no, es que nos odian, pero ¿quién te odia? A ver, que cuatro políticos digan tonterías no quiere decir que el resto de españoles sean así, ni viceversa sobre Cataluña. También invito a muchos españoles del resto de España que vengan a Cataluña, que vengan y que vean que la sociedad catalana a veces no está por esas cosas que dicen nuestros dirigentes. Albert, por aquí detrás, hablando de españoles de otros sitios que van a Cataluña, quería volver al deporte porque ha habido un caso últimamente que me ha llamado mucho la atención, es el de Anna Tarrés, pero no quería meterme tanto en la polémica deportiva o de posible maltrato psicológico, sino como en que una de las nadadoras que está actualmente en la Selección Nacional de Sincronizada, Tyson Ríquez, reconoció que tuvo que aprender catalán para poder entender los entrenamientos con la señora Anna Tarrés. Yo quería preguntarte, ¿a ti eso te parece normal? ¿Crees que es un caso aislado? Porque estamos hablando de una selección española. Pues mira, yo que soy catalano parlante, te digo que muchas veces los catalanes que hablamos catalán nos pasa eso, es decir, cuando hay una mayoría que hablan en catalán, pues lo estás hablando y te das cuenta a veces, uy, que hay alguien que no lo entiende y cambias con normalidad. Yo dudo, no conozco el caso profundamente, pero dudo que alguien le niegue a hablar dentro de una selección española en castellano. Otra cosa es que es cierto que la mayoría de nadadoras de sincronizada, como en waterpolo y otros deportes, pues son catalanes. Y eso hace que a veces en la confianza, estando en el Car de San Cubat, que es Barcelona, pues esa normalidad haga que en el entreno puedas hablar en catalán. A mí me ha pasado con muchos grupos de amigos, pero insisto, yo no politizaría las relaciones entre personas, porque eso a veces tiene mucho más que ver con los usos lingüísticos habituales que no con una politización o una posición política que yo dudo que tenga ni Ana Tarrés ni la mayoría de nadadoras. Entraste en política jovencísimo y también formaste pronto tu familia. Para la edad que tienes, quizá titubeas menos de lo habitual en otros jóvenes. ¿Tú crees que si la juventud española tuviese tu empuje, por ejemplo, estaríamos llevando la crisis de otra manera o no habría tanta crisis como hay? Bueno, yo creo que generalizar es muy difícil. Hay jóvenes con mucho empuje y que no pueden poner su empresa porque nadie les da un crédito, hay jóvenes que quieren trabajar y no lo encuentran, y hay jóvenes que no quieren trabajar o que trabajan poco o que estudian menos, pero igual que mayores, es que yo no me gusta que me encasillen en lo de jóvenes, mayores, adultos. Sí que creo que en este país hace falta que desde las instituciones el esfuerzo se valore. No puede ser que quien se esfuerza más tenga castigo y quien se esfuerza menos tenga premio, porque es ir al revés, son unos valores que destrozan al final de la sociedad. Me parece que quien se esfuerza debe tener premio y quien se esfuerza menos, pues hombre, no sé si castigo, pero por lo menos que no tenga premio. Eso sí que creo que debe existir y entenderlo así. Es decir, igualdad de oportunidades sí, pero igualdad de oportunidades no es que te arreglen tu vida y que otros se la busquen, sino es simplemente que salgas del mismo lugar. Yo sí, tengo familia, tengo una hija de un año y cuatro meses, hace poco, y mi mujer, y estamos encantados desde luego. Y también digo, es difícil a veces tener hijos en este país, porque no te lo ponen fácil, porque hay dificultades de todo tipo, en educación, en la escuela, en las guarderías, en ayudas, pero yo creo que desde luego lo primero es lo primero y yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hablábamos antes del circo, en el que estás o no, pero los ciudadanos están muy acostumbrados a ver situaciones como la que vamos a ver ahora. Y una ciudadana, María Paula, le pregunta, señor Mas, si ya sé que les extraña que algunos ciudadanos participen también en la política catalana, pero es así, nosotros lo queremos hacer así. Li pot dir a aquesta ciutadana, que es diu María Paula, que totes aquestes informacions que ara estan sortint estan comunicades a tot arreu per escrit d'una manera transparent des de fa anys i panys. Porque usted no busca la veritat, usted busca emmerdar-ho tot, y disculpe l'expressió. Bien, queda claro que en acción no os lleváis muy bien, Artur Mas y tú, pero después, a ver qué pasa, sea sincero, os vais de cañas o al final... De cañas tampoco, pero debo reconocer que la relación personal con Artur Mas es mejor que con el presidente Montilla. Es decir, nunca hemos tenido ningún problema en lo personal. Políticamente, aquí le estaba preguntando por el caso Palau a una ciudadana a través de Twitter y no le gustó que habláramos del caso Palau. O sea, estamos hablando de un teatro, al fin y al cabo. No, hombre, teatro no. A mí me parece que un ciudadano que utilice el portavoz de un grupo parlamentario y que lo haga a través de una pregunta, más de 100 preguntas que han llegado y se la transmita al presidente, me parece que si hablamos de reformar la política algo tiene que ver con eso. Es decir, que los ciudadanos puedan tener la voz en el Parlamento. Ahora, a Artur Mas lo que le gustó no es que lo hiciera María Paula, lo que no le gustó es la pregunta sobre el expolio del Palau y de Cumbergencia. Evidentemente, y se puso nervioso y me dijo que lo enmerdaba todo lo que ponía... En fin, ya se entiende, ¿no? Entonces, con él la relación personal, debo decir que es buena, es una persona educada, es una persona, bueno, pues formada e incluso lo ha dicho hace poco con el presidente Rajoy, también viceversa, ¿no? Es decir, que Rajoy también hablaba bien de él y el de Rajoy. Yo creo que la educación no se debe perder nunca, pero también uno tiene que saber que en un parlamento hay que defender a tus votantes. Y si no le gusta escuchar lo que tú dices, pues, chicos, esto es la democracia. Nunca os habéis ido de cañas y con quien yo creo que tampoco te irías de cañas. Ahora mismo puede ser con María Dolores de Cospedal y más después de que hace unos días propusiera que los diputados autonómicos no tuvieran sueldo, no cobrasen, únicamente dietas y el traslado de un lugar a otro. Tú secundas esta propuesta y sobre todo porque diputados autonómicos sí y diputados a nivel nacional no. Yo secundo lo que hablamos antes, una reforma de Estado que hable de qué parlamentarios tenemos, cuándo cobran, cuánto se llevan los partidos por cada campaña electoral y cuánto cobran personas como María Dolores de Cospedal, que es la presidenta más rica en sueldo de España. Entonces, claro, no deja de ser paradójico que la propuesta parezca un poco oportunista. Es decir, yo sí que cobro, tengo 68 asesores, cobro más que nadie, pero los diputados que me hacen oposición, ahora qué gobierno, antes no, pues entonces que no cobren ni que lo tengan más difícil para dedicarse a la política. A mí no me parece bien la propuesta, digamos, por lo sano, sí que me parece bien una reforma de Estado en la que se incluya las reformas. De hecho, por ejemplo, Ciudadanos propuso en el Parlamento Autonómico que se redujera ya en 2009 un 15% y así se hizo del sueldo de los diputados. Se ha vuelto a reducir otros 7% y hay un 22% menos de sueldo. Me parece normal que se adecúe a la crisis y si hay que reducirlo más, pues se reduce más. Pero no porque a la señora Cospedal le venga bien ahora, sino porque hay que hacerlo en plan global, pensando en toda España. En Cataluña hay muchos padres que quieren que sus hijos estudien tanto en castellano como en catalán, sin embargo, muchos no tienen acceso a esta doble educación. Al respecto, el gobierno está estudiando la posibilidad de pagar a colegios privados catalanes para que impartan castellano. ¿Crees que esto es atajar el problema o se está intentando hacer algo de raíz o simplemente es una propuesta un poco linea? A mí es que me parece la derrota del Estado de Derecho. Es decir, si las sentencias dicen que hay que cumplir, son firmes y que tiene que estudiarse conjuntamente en las dos lenguas, que me parece muy razonable además, pues hágase. Pero claro, es que gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, ya no gobierna Zapatero, ahora ya no hay excusas, gobierna Convergencia con apoyos del Partido Popular y resulta que en vez de cumplir las leyes, pues no se cumplen. ¿Y la solución cuál es? Subvencionar escuelas privadas como si fuera el Instituto Cervantes ya en el extranjero. No sé si algunos asumen ya que Cataluña va a estar fuera de España. A mí me parece una barbaridad el planteamiento, me parece que la única solución válida es que la escuela pública y concertada se dé en las dos lenguas oficiales y todo lo que no sea eso serán parches, porque desde luego yo no tengo por qué aceptar que mi hija tenga que ir a una educación entre comillas especial por estudiar en la lengua oficial de su país, porque eso no pasa en ningún país del mundo. Por lo tanto, el ministro Ver, no sé si con buena voluntad, pero desde luego con poco acierto, ha propuesto eso. Yo creo que eso se tiene que acabar y en Cataluña tenemos que estudiar en las dos lenguas oficiales. Por cierto, Artur Mas y Montilla a sus hijos los llevan a escuelas que estudian en castellano las mismas horas o más que en catalán. Eso sí, cuestan mil euros al mes, no todo el mundo se las puede permitir. Traslademos eso a la escuela pública y se habrá acabado el problema. Vamos a algo un poquito menos serio. Madre andaluza, padre catalán, ¿qué cocina mejor Albert Rivera? ¿Un gazpacho andaluz o una crema catalana? ¿O lo de cocinar? No, mira, ninguna de las dos cosas. Ninguna, ¿no? Estupendo. Mi madre hace un gazpacho excelente, la verdad que sí, una gran cocinera. Yo cocino poco, yo cocino aquello muy sencillito, ensaladas, carne a la plancha, pescado... No, saguis también. Por tiempo y por dedicación la verdad que no hago mucho. Pero bueno, teniendo buenas cocinerías en casa, hay que decir que uno abusa de ello y siempre mi madre siempre es de aquellas que te inunda la nevera, te trae cosas a casa y dices, para allá mamá que ya tengo suficiente. No, cocino poco, cocino en verano como mucho cuando tengo tiempo. Y vamos a sacarte ahora un poco de tu discurso. Yo tengo la noche creativa y creo que tú echaste una mano a tus familiares con un comercio de electrodomésticos. Sí. Venga, vale. Pues ahora atrévete con la siguiente imagen, personaje, y lo tienes que asemejar con un electrodoméstico por sus cualidades físicas. Vamos a ver, el primero... Repetimos con Mariano Rajoy por aquello de que es el presi. Con un electrodoméstico, vaya comparación. Me iba a decir una plancha, una plancha porque nos está planchando a impuestos con el IRPF y con el IVA y todo eso. Un poco una plancha sí que ha sido, ¿no? Una plancha o una jarrada agua fría, también porque mucha gente se esperaba más cosas y ha tenido menos. Me gusta. El siguiente, Alicia Sánchez Camacho. Hombre, ¿cómo lo diría? Con delicadeza, por favor. Sí, sí. Alicia con una grabadora, porque Alicia es una buena portavoz porque repite, le das un argumentario y lo repite, y lo repite y no se sale de ahí, lo repite. Entonces, yo creo que ya, una grabadora con unos argumentos, hay que reconocer que lo repite muchas veces y lo tiene muy claro. Qué bien, ¿eh? Y el último, Artur Mas, por aquello que es tu colega, como decías. Artur Mas, hombre, pues, pues una licuadora, porque está licuando toda la dificultad de unir a todos los españoles que había durante muchos años y lo está tirando por la borda, ¿no? Con este reto a la convivencia. Yo creo que es un político que se esperaba como mínimo una cierta seriedad o una cierta moderación. Algunos ya advertíamos que cuidado, pero creo que está tirando un poco por la borda y poniendo en riesgo la convivencia dentro de España y eso parece que se me ocurre la licuadora y algún otro. La política es una de tus pasiones y la otra la has nombrado hace un ratillo tu hija. ¿Cómo es Albert Rivera como padre? Pues a mí se me calababa, como has visto, cuando me cambia la cara, cuando me preguntas. No, estoy encantado, ya digo antes, te cambia la vida, es decir, el día que nace tu hija. Dicen que a las madres desde que se quedan embarazadas y a los padres desde que nacen, y yo estuve además viendo el parto aquí en primera fila y me pareció lo más bello del mundo. Y bueno, pues, un poco con tristeza, porque también tristeza en el sentido de que la veo menos de lo que me gustaría, por horarios, por desplazamientos, por noches fuera de casa, pues la veo poco, pero intento montármelo. Reconozco que hay reuniones que ahora se acaban un poco antes y hay actos que se trasladan y hay cosas que se mueven y a veces algunos se preguntan ¿pero qué está pasando? Pues está pasando que hay una cosa que es más importante que cualquier otra. La verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida y desde luego llegas a casa cansado, cabreado y cuando llegas y ves a tu hija, pues todo lo demás se olvida y con eso tienes suficiente, aunque sean pocos minutos. Vamos a hablar de otra persona que no sé si te va a cambiar la cara o no. Estuvo aquí precisamente en 12 Mujeres sin Piedad el exdirector del Silloglar, Albert Boadella, que participó en los inicios en Ciudadanos, pero de repente en el año 2000 le da su apoyo a tu rival, Antonio Robles, de UPyD. ¿Cómo te sentó esto? ¿Como un jarro de agua fría como veíamos antes? Bueno, no, era algo que ya se había visto. Albert Boadella fue uno de los fundadores de Ciudadanos y desde luego siempre lo tengo y le he agradecido eso porque él fue de los que dio la cara, él fue de los que dio un paso y lo que ha hecho él en Cataluña, además la admiración que siento por él teatralmente hablando, pues es innegable. Que apoyar a otro partido, bueno, pues yo creo que está en su derecho, creo que los hechos también han demostrado que Ciudadanos en aquellas elecciones y en estos tiempos pues está trabajando bien, está creciendo y desde luego yo no voy a tener nunca ni una mala palabra por alguien que ha permitido que este partido se ponga en marcha y que ha dado la cara ante tantos catalanes y tantos españoles. ¿Pero en qué cambió el discurso para que de repente cambiara...? No, Albert Boadella en su momento, es cierto que ahora tampoco, pero en su momento hace unos dos años o tres pues apoyó al partido de UPyD de Rosa Diez y en consecuencia cuando se presentaron en Cataluña pues les apoyó. Pero es verdad que bueno, después de aquellas elecciones donde sacaron 4.000 votos, nosotros sacamos 110.000, pues Ciudadanos está trabajando en el Parlamento y creo, por lo que he escuchado alguna vez también al verbo de ella, que él tampoco tiene precisamente malas palabras para nosotros, ¿no? No, no, tengo que decir que contestó también y no... Me parece que es una persona pues que ha cumplido y ha dado la cara, lo hizo contra el franquismo, lo ha hecho contra el nacionalismo y ahora está en un momento que justo se acaba de retirar por lo que hemos visto, una carrera increíble dentro del mundo del teatro español y es verdad que él está muy quemado, él lo ha dicho, ¿no? Es decir, llega un momento en el que ya él da a Cataluña por perdida desde el punto de vista... Tanta lucha, desgasta. Le van a quemar esa mides de realización, así que entramos de lleno en la tercera ronda. Rápida no, hiper rápida. Albert, ¿eres partidario de un plan de pensiones privado? ¿Tienes uno? Tengo una parte porque soy ex empleado de una caja de ahorros y tengo una parte. ¿Me lo paga la empresa, digamos? ¿Me lo cotiza la empresa? Sí, por eso sí, claro, que me lo devuelvan. Ronda rápida, vicios, manías inconfesables. Soy un adicto a la Coca-Cola o a... Perdón, a la cola. No, se puede. Nadie sabe lo que significa Coca-Cola. Un adicto a la Coca-Cola y a estas cosas. No fumo, no tengo... El deporte me gusta mucho, hago menos lo que me gustaría, pero soy bastante adicto también al deporte, tanto de practicarlo como de verlo por televisión. ¿Maniático no eres? No demasiado, no demasiado. Creo que no, vaya. ¿Qué es más fácil, Albert? ¿Que un nacionalista catalán vaya a una corrida de toros o que un nacionalista español baile una sardana? Pues... Es más difícil. Me parece que la primera, porque es que muchos nacionalistas iban a los toros. De hecho, Montilla, que fue que, digamos, que también permitió esa prohibición y que su partido no se opuso, yo lo dije en el discurso, digo, es que yo voy a votar, no me gustan los toros, yo voy a votar para que Montilla pueda seguir yendo. Por tanto, la paradoja se produce, o Luis Cumpáñez, un presidente de la Generalitat, conocidísimo, pues iba a los toros, ¿no? Entonces, yo creo que han intentado asociar los toros al nacionalismo catalano o al revés, al español, y es absurdo, porque no tiene nada que ver. Albert, has dicho que eres culé, después de lo visto en el último clásico, ¿quién va a ganar la Liga? Hombre. Esto queda grabado, eh, advierto. A ver, adivino no soy, pero bueno, con ocho puntos de ventaja todavía... Queda mucha Liga, eh. Queda muchísima Liga. Yo espero que el Barça, pero tampoco lo tengo tan claro, porque eso, la gente que lo da todo por ganado, es un poco culé esto también, de tener miedo hasta con ocho puntos de ventaja. Saliste desnudo, lo hemos visto antes, en el cartel electoral de tu partido, luego fichaste y salió, que es un personaje, creo que de gran hermano, para el partido también. ¿Hacía falta un poco de show en la política, o estas decisiones? Bueno, show no, pero el cartel electoral fue un ejemplo de cómo romper el establishment catalán y el cierre mediático en un cuarto de hora. Es decir, salió el cartel y ese mismo día, mientras nos entrevistaban medios internacionales, nacionales, pues la televisión pública de Cataluña no nos entrevistaba, ¿no? Entonces rompimos todo, casi casi todo, y conseguimos meternos en una campaña. Es un cartel que evidentemente es marketing y fue un éxito. Y lo de Carlos Navarro, pues oye, hay muchos catalanes que en estas campañas y muchas veces nos van a apoyar y van a defender la unión. Y a mí, yo no le miro carne a nadie, sino quiero que la gente se moje. Y si hay gente que se moja, haya trabajado en los 40 principales, en el Gran Hermano o donde sea, y lo hace, pues desde luego se me ocurre mucha gente bastante más o menos, digamos, leal a unas ideas que Carlos Navarro. Imagina que Cataluña al final se independiza. ¿Seguirías viviendo allí? Pues mira, la verdad es que un país que levanta fronteras entre sus conciudadanos a mí me merece poco la pena, la verdad. Y cuando digo un país me refiero a España. Por lo tanto, tengo mis dudas, es un hipotético caso, pero bueno, hay que planteárselo, y me parece que ni Cataluña ni el resto de España me merecen la pena. Si no somos capaces de trabajar por la unión y este país se derrumba y se levanta fronteras entre hermanos, primos o cuñados, pues a lo mejor yo soy de los que lucharé para que eso no pase, pero al día siguiente yo no puedo poner la mano en el fuego de que ese país me merezca la pena. Existe un tópico, Albert, que dice que los catalanes son más bien agarrados, ¿no? Esto de la pela, es la pela y demás. ¿Tú eres de los que no le cuesta invitar una cerveza o eres un poco agarradillo? Yo en eso no soy muy, la verdad que no soy muy, muy catalán, quiero decir, no sé si es un tópico. O sea, que lo afirmas, que el catalán es más bien agarrado o no. Bueno, yo creo que hay un tópico y es verdad, la gente en Cataluña se mira mucho más, en Cataluña vas a pagar los cafés y cada uno paga el suyo y además se dice a la catalana, es decir, ¿cómo pagamos esto? A mí no me gusta, yo en eso soy más andaluz, entre comillas, porque lo he vivido más en mi casa quizá y bueno, pues prefiero una ronda pagarla yo y la del día siguiente que la pague un amigo. Pero bueno, cada uno, es verdad que no solo en Cataluña, en muchas partes de Europa cada uno se paga literalmente hasta el último céntimo, pero a mí, aquí como vamos mucho de cañas, pues entonces se puede compensar al día siguiente, yo prefiero que paguemos uno cada uno. El periódico de Cataluña publicó en su momento que pertenecías a las juventudes del Partido Popular, algo que desmentiste, ¿te declaras de derechas, de izquierdas o de centro? Yo me considero una persona progresista y liberal, quiero decir, que me gusta la libertad, que me gusta el progreso, que no le voy a poner tabús a nadie, ni le voy a poner frente a nadie, no me considero una persona conservadora y en su día pasó eso porque fue simpatizante ese fue el matiz, igual que también defendí en otros votos en el año 99 al Partido Socialista. En Cataluña, los que no somos nacionalistas, hemos tenido que buscarnos la vida literalmente para votar a gente que nos defendiera y ya llegó un momento en que ni socialistas ni populares me defendían y por suerte que nació Ciudadanos. Qué emociona, Albert Rivera, ¿cuándo es la última vez que has llorado? ¿Qué he llorado? Pues, pues, la verdad es que nunca. Creo que mi padre hace poco cumplió años, el 60 aniversario fue creo, hicimos un vídeo con fotos familiares y con personas que están y con personas que ya no están, creo que fue la última vez hace unos meses, pero bueno, me emociono cada vez más, cada vez soy más sensible, yo creo que lo de ser padre ayuda así, porque con películas y tal antes me costaba más y ahora, pues, de vez en cuando me tengo un berrinche. al ver la oratoria se te da súper bien, vendes la política de maravilla y yo ahora te reto a que como vendes, a ver, a ver, yo te reto ahora, yo te doy cuatro epígrafes y me tienes que vender un producto, es un aparato que cuece huevos sin quitarle la cáscara, tiene su interior antiadherente, puedes seis huevos, los tienes preparados en 30 segundos y se puede lavar en el lavavajillas, tú con eso tienes 15 segundos para convencerme de que te compre ese producto. Bueno, pues mira, si no quieres fregar sartenes y quieres llegar a tu casa y tú que seguro que trabajas y no puedes tener mucho tiempo para dedicarle a lavar platos, cómprate esto, que es de eso que compramos aquellos que no tocamos un plato, que no lavamos un plato que nunca cocinamos. Bueno, venga, vale, no me has convencido mucho, pero bueno. Es que no he entendido ni el producto que era, o sea, imagínate lo que he hecho, imagínate. Las imágenes, hombre, ah, mira, estaban saliendo ahora. que no lo veo. Bueno, yo te lo compro, da igual, no pasa nada. ¿Qué político de la oposición cogerías, rescatarías para tu partido político? ¿De la oposición? Sí. Bueno, entiendo a nivel nacional, puede ser. Sí, a nivel nacional, sí. Bueno, pues el que no sea de mi partido, pues hombre, a mí, por ejemplo, personas como Joaquín Leguina, aunque está un poco, digamos, no está en activo, activo, pero me parece un expresidente de la Comunidad de Madrid que dice cosas muy sensatas. Otro más. Antonio Asensio, por ejemplo, que fue también Asunción, perdón, Antonio Asunción, exministro de, exministro y también amigo, también hemos coincidido alguna vez, me parece una persona de esas que hace política, pero también es empresario, también conoce la sociedad civil, no sé, hombre, Esperanza Aguirre está ahora también en el retiro, pues oye, si algún día tiene que volver. Te rescatas, ¿no? Yo creo que hay políticos, muchos de ellos que vienen de lejos y que podrían seguir estando en primera fila porque este país los necesita. Bueno, pues nos vamos a despedir con música, a ver qué te parece, que creemos que te va a gustar mucho la canción que vamos a oír. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¿Decito? ¿Por qué te gusta tanto? ¿A qué te recuerda? Bueno, la letra me recuerda un poco a cuando llegué a la política, es un poco llegas y te dan por todos lados y te das por todas las esquinas y dice que, bueno, eso, ¿qué voy a hacer si acabo de llegar? Y es un poco espabilarte y salir, aprender de los errores y de los aciertos, hacer una campaña electoral sin saber lo que es la política, dirigir un partido sin haber estado nunca en un partido, es decir, realmente me sentí un poco como un pez que lo sacan de la pecera y te sueltan ahí y te tienes que espabilar, pero es verdad que cinco años y medio después lo veo distinto, pero esta canción además tiene mucho que ver porque me gusta Fito, además de la letra, me gusta que es un gran rockero y el rock español me parece que tiene grandes artistas como él. Pues nada, te damos las gracias y nos quedamos con Fito. Muy bien, gracias. Bueno, pues me lo he pasado muy bien, he disfrutado, me habían dicho que las chicas eran más malas, pero la verdad que han sido muy buenas y no, en serio, han hecho preguntas interesantes, algunas me han sacado de las casillas hablando de electrodomésticos y otras cosas, pero en general yo creo que el formato del programa, las chicas han estado genial y la verdad es que es un formato en el que te sientes cómodo porque es personal, pero también hablas de política, también hablas de tu ámbito profesional y eso yo creo que es un, intentar cuadrar el círculo no es fácil la televisión y se consigue con este programa, así que felicidades. Relación con las dos y nada, yo te preguntaba porque quería saber tu opinión porque en las pasadas elecciones generales el señor Durán y Lleida dijo que los andaluces hablábamos raro. ¿Qué opinas? Bueno, a mí me parece una falta de respeto absoluta y me parece que hay políticos que del enfrentamiento entre españoles hacen su, digamos, su forma, su modus vivendi, ¿no? Durán y Lleida, Puchercós, otros líderes nacionalistas se dedican a mirar por encima del hombro al resto de españoles, a mí me parece que es una política lamentable, porque al final se llama el enfrentamiento territorial entre ciudadanos que no tienen culpa. Cuando estos señores dicen que están todo el día los andaluces en el bar o sin pagar impuestos o viviendo la subvención, mi pregunta es y Durán y Lleida y su Cataluña oficial no vive de la subvención y no hay muchos casos de corrupción que han azotado a Unión Democrática, a Convergencia, a costa de todos los españoles también, me parece absurdo porque al final la dicotomía no es por donde has nacido de tu origen o tu lengua, sino al final es ciudadanos y responsables públicos y hay algunos responsables públicos que desde luego con ese tipo de políticas lo único que hacen es enfrentarnos. Yo cuando me hacen escoger entre Cataluña o Andalucía o España es imposible, a veces lo explico, es que literalmente me haces escoger. Nació en Barcelona un 15 de noviembre de 1979. Maestro de la oratoria y fundador del partido Ciutadans con tan solo 27 años, hoy estará sentado frente a 12 mujeres sin piedad. Albert Rivera nació con un don, el arte de la oratoria a lo que se une su pasión por el derecho y la política, que le llevó a liderar el partido Ciutadans con tan solo 27 años y llegar a candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña en las elecciones de 2006. Este joven político va a por todas. Ha llegado a salir a hombros de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona para protestar contra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Soy aficionado a los toros, no me gustan, a mí no me gustan y creo que a mucha gente no le gustan, pero eso tiene que llevarnos a votar para prohibirlos. Además, al candidato a la presidencia del gobierno más joven de la historia de la democracia se le recuerda por su original manera de atraer votantes con un desnudo que protagonizó el cárter electoral de la campaña y por el que muchos le recuerdan. Su capacidad dialéctica le llevó en su etapa universitaria a ganar una liga de equipos de debates y también le ha llevado a colaborar como jurado en un talent show de oratoria política. Amante de las motos, la natación y el water polo, Albert Rivera ama su tierra a Cataluña pero también a España y por eso apuesta por superar la obsesión identitaria. Albert Rivera muy buenas noches bienvenido a 12 Mujeres sin Piedad buenas noches la primera pregunta parece que es prácticamente obligada después de llevar semanas oyendo las amenazas independentistas de más sin embargo vamos a dejar un poquito aparcado esta pregunta y nos vamos a quedar con las amenazas porque en 2007 recibiste en tu domicilio cartas con amenazas de muerte diciendo que si en un plazo de dos meses no abandonabas tu política en contra del nacionalismo pues que se te iban a complicar un poquito las cosas es obvio que no lo hiciste y por eso te lo pregunto merece la plata por los recortes va a aguantar los cuatro años yo creo que va a ser difícil porque Rajoy no es que esté solo decepcionando a los que no le votaron sino está decepcionando a gente que le votó y eso demuestra que es un presidente que en ocho meses ha bajado 15 puntos de intención de voto y que tiene una parte muy crítica e insisto de muchos autónomos mucho pequeño empresario mucho profesional liberal funcionarios en definitiva mucha gente que confió en él para sacar a Zapatero yo creo que España tiene ese problema que es que a veces no se vota digamos con orgullo aquello que quiere sino contra otro y claro Zapatero todos sabemos que seguramente es el peor presidente que ha tenido España en estos últimos 30 años pero Rajoy en poco tiempo ha decepcionado a muchísima gente por tanto se me hace difícil pensar que sin reformas de Estado sin reformas profundas sin ser valiente pueda seguir yo creo que España necesita ahora más que nunca política de altura y no solo gestores que miren hacia otro lado ante los problemas como los que estamos viendo de padre de catalán y de madre andaluza yo soy andaluza una preguntita rápida ¿me entiende cuando hablo? por supuesto hablas como la mitad de mi familia son dos comunidades autónomas diferentes ¿le pena poner en riesgo tu vida y la de tu familia por la política? bueno merece la pena dar la cara evidentemente miedo hay que tener en la vida no tener miedo es de ser un irresponsable o un inconsciente pero el miedo también significa defender unas ideas y no solo por mí sino por miles y miles de personas a las que represento en un parlamento es evidente que la parte política digamos la parte familiar de la política es la que menos me gusta yo doy la cara y me expongo pero que tenga que recibir en mi mujer o mi hija o mis padres pues cartas de este tipo o señalar el negocio de mis padres con una diana o otras cosas que he sufrido desde luego sí que te hacen plantearte a veces si vale la pena pero al día siguiente de aquellas amenazas uno se plantea lo contrario es decir y si no lo hacemos ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿en la que los solo los que tienen el poder y los que tienen la oficialidad dominan y ese tipo de amenazas son las que se establecen o vamos a ser cobardes y vamos a salir corriendo? yo creo que vale la pena y desde luego no solo por mí sino por muchos catalanes que así lo quieren Albert hablamos del gobierno ahora cambiamos de tema radical miles de manifestaciones en tan solo ni un año de legislatura del gobierno de Rajoy descontento popular gracias por ver el video